¿Qué es la red cultural de la imaginación? ¿Qué es la red cultural de la imaginación? Es un modelo de gestión y también de elementos teóricos que nos permitan orientarnos, tener ejes temáticos que no nos invadan a otras ideas. En este sentido, este modelo lo articulamos bajo tres elementos, el de la comunalidad, que se basa en la reciprocidad, la complementariedad, el reconocimiento del otro. Y también con esta parte del feminismo comunitario que tiene que ver con la parte del arquetipo femenino para la construcción de las producciones artísticas. Eso lo vamos llevando de la mano con la misma comunidad. ¿Cómo se van integrando estas personas de la comunidad en el proyecto? A través de talleres, de exposiciones colectivas, de charlas que se dan de manera informal en los propios hogares de estas personas que producen arte. Y de esta manera es como nos vamos enriqueciendo. Este modelo también es un empuje que estamos teniendo con todas estas oportunidades también que tenemos de expresarnos, de expresar nuestra intimidad. Y de esta manera construir identidades, tanto las identidades del propio artista como las identidades del observador. Cómo a partir de esta interacción el observador va a aprender a reconocerse a sí mismo, reconocer al otro, ser más tolerante. Y a su vez, esta experiencia lúdica, creativa y visual, pues la lleve a otro plano. Y de esa manera se vayan reproduciendo. Las ideas que se producen en el arte popular tengan otras implicaciones y tengan otros efectos en estas audiencias. En este momento, ¿con qué comunidades han participado, han trabajado y cómo trabajan las comunidades? Trabajamos principalmente con Valles Centrales, Sierra Sur y Sierra Norte. Estamos con San Marcos Tlapazola, San Bartolo Coyotepec, Tilcajete, Neahuatlán, Ocotlán, San Antonio Castillo Velasco, Santa María Tzompa, San Juan Cotzocón. Entonces, es como se van involucrando. Al principio eran únicamente Valles Centrales y es así como vamos tejiendo la red. Muy bien. ¿Algo más que quieras comentarnos sobre su trabajo en esta red? Sí, que es muy importante como invitar a personas que se quieran integrar. Estamos abiertos. La red cultural de la imaginación no solamente es arte popular, también es poesía, es narrativa, fotografía. Es múltiples experiencias de trabajo visual y no visual que nos permiten expresarnos como humanos y formarnos como humanos.